Como sociedad tenemos un gran desafío porque el envejecimiento de la población es evidente. Los cuidadores son hoy una parte fundamental también del desarrollo de la sociedad, dado que la sociedad permanece o tiene un proceso de envejecimiento muy fuerte. Existen muchas aplicaciones que logran justamente unir personas que cuidan con personas que necesitan cuidado. Pero la diferencia fundamental con nosotros es que nosotros intervenimos en la salud mental. Cuando uno piensa que el 70% de los cuidadores pueden tener ansiedad o depresión, se da cuenta del enorme problema y de la necesidad de gestionar ese problema. Y luego, si piensa que el 32% de las personas pueden tener burnout de esos cuidadores, también se da cuenta de la necesidad de implementar soluciones de salud mental al mundo de los cuidados. Nosotros somos especialistas en salud mental y por ello estamos viendo el segmento de los cuidadores como algo fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Estamos buscando recursos para la internacionalización de nuestro proyecto, para seguir creciendo en otros países. Nosotros hoy tenemos presencia en Chile y en Colombia y queremos tener presencia también en México y en otros países de América Latina, junto con el mercado hispano hablante en Estados Unidos. Además, queremos aumentar la tecnología existente actualmente en la aplicación e implementar nuevos modelos tecnológicos al interior de la aplicación. Les presento a Lucía. Lucía es una cuidadora de su padre que tiene demencia. Lo que nadie sabe es que Lucía sufre depresión y hace pocas semanas tuvo un intento de suicidio. Lucía hace parte de una realidad que hoy conocemos muy bien. Más de mil millones de personas tienen problemas de salud en el mundo y tres de cada cuatro nos reciben tratamiento. Y en el segmento de los cuidadores, cuando se trata de cuidar a otros, más del 70% de las personas que hacen esa labor pueden tener ansiedad o depresión. Yo soy Mauricio Bonilla y soy el CEO de Saluta. Nosotros nacimos para cuidar al mundo llevando salud mental. Y lo hemos hecho a través de tecnología en un exitoso modelo B2C en el que ya hacemos más de 130.000 teleconsultas y tenemos una aplicación con más de 10.000 descargas. Este modelo ha sido desarrollado en Chile y en Colombia, pero queremos dar un paso más allá. Queremos hacernos cargo de Lucía. Queremos ayudar a Lucía. El 70% de los cuidadores tienen problemas de salud mental. Y por eso estamos desarrollando y adaptando nuestra tecnología a ese segmento. Dando respuesta a esta necesidad. Estamos creando una comunidad de cuidadores que sean especialistas en cuidarse a sí mismos y poder cuidar a los demás. Estamos hablando de un modelo de negocio que está basado en una suscripción por cuidador. Una suscripción que puede ser pagada, evidentemente, por empresas en un segmento B2B y posteriormente en una modalidad B2C. Lucía hace parte de un enorme mercado. Estamos hablando de que hay más de 2.000 millones de personas que realizan labores de cuidado. Y si vamos al segmento de lo que tiene que ver con aplicaciones en salud mental, el mercado se estimará en 23 billones de euros. Claro, hay muchas empresas que están pensando en lo mismo, que están pensando qué hacer con los cuidadores. Pero ninguna está viendo lo importante que resulta la salud mental. De nuevo, Lucía hace parte de ese 70% que tiene ansiedad y depresión. Y cuando un cuidador tiene ansiedad o depresión, la persona que cuida tiene 20% más de posibilidades de hospitalizarse, tiene 20% más de visitas al doctor y tiene 20% más de consumo de medicamentos. Estamos hablando de una realidad que nos golpea hoy muchísimo. ¿Cómo hemos hecho posible esto? A través de un equipo muy prolijo que hoy está en diferentes partes del mundo. Acumulamos más de 60 años de experiencia en el sector salud y ya somos capaces de vender más de 2 millones de euros. Nuestra operación en América Latina reporta esas cifras. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando financiar nuestra operación en España y seguir creciendo en América. Estamos en una ronda de inversión por 500 mil euros, de los cuales queremos dedicar 70% a aumentar nuestras ventas. Y por supuesto necesitamos aumentar la infraestructura tecnológica que tenemos y aumentar la capacidad que tiene nuestra aplicación en este minuto. Todos conocemos a alguien que tiene un problema de salud mental. Todos conocemos a otras, Lucías. Por eso los invitamos a unirse al viaje con nosotros, a ayudar a más personas a llevar salud mental. Muchas gracias.